¿Quién nos contará por qué es importante hacer un proceso de paz en un país en conflicto con la experiencia de Irlanda y si un proceso de paz se puede hacer de una forma rápida o pausada? Sí, bueno, nuestra experiencia en Irlanda ha sido interesante, complejo, difícil a veces y la realidad es que fue bastante largo el proceso. Por eso empezamos con discusiones y conversaciones probablemente en los años 90 o antes de los años 90, pero en términos muy enfocados al principio de los años 90 y al final firmamos el acuerdo de paz, el Good Friday Agreement, lo que llamamos en Irlanda, en 1998. Y, bueno, 16 años después, por supuesto, estamos todavía en la implementación, la mayoría del acuerdo está ya implementado, pero todavía hay varios elementos que estamos intentando finalizar y implementar en su totalidad. Entonces, bueno, no quiero comentar o dirigir a los colombianos lo que ellos tienen que hacer, pero nuestra experiencia es que los procesos de paz y más que nada después de un conflicto muy largo, como hay en Colombia y había en Irlanda, tarda tiempo. Bien, porque es importante una cultura de derechos humanos en un país para poder tener democracia y paz. Si usted nos puede ampliar un poquito esa respuesta que dio en la rueda de prensa. Sí. Bueno, creo que en Irlanda ha sido, en el proceso de paz en Irlanda ha sido clave el elemento fuerte de derechos humanos. Por supuesto, un elemento clave en el propio acuerdo fue la creación de un comisionado de derechos humanos en Irlanda del Norte. Y creo que durante cualquier conflicto siempre hay muchas personas de todos lados del conflicto que han sufrido abusos de sus derechos humanos. Y un conflicto quiere decir que el Estado de Derecho o la cultura de derechos humanos no existe, porque si existiera no habría un conflicto. Entonces, para fortalecer un proceso de paz y un ambiente y un entorno de paz después del acuerdo, es muy importante enfocar en el Estado de Derecho y derechos humanos, porque es muy importante que todo el mundo entiende que tienen derechos fundamentales, derechos civiles, derechos humanos y que están en un ambiente nuevo donde estos derechos están respetados. Y creo que eso también es clave en términos de abordar el pasado y los hechos del pasado, los hechos muy difíciles, muy emocionantes, que la gente se siente que están en un entorno nuevo y en una sociedad que respeta plenamente sus derechos humanos. Y por eso es que Irlanda está ahora invirtiendo en la oficina del alto comisionado para poder contribuir a esa cultura de derechos humanos en el post-conflicto. Sí, exactamente, exactamente. Como dije en la rueda de prensa, Irlanda siempre ha tenido una muy buena relación con el alto comisionado. En Ginebra, globalmente, llevamos años ya cooperando con el alto comisionado en Ginebra, pero también queríamos destacar el compromiso de Irlanda en Colombia también y por eso creemos que la oficina del alto comisionado aquí en Bogotá es un socio muy adecuado para nosotros en términos de nuestro compromiso general y global a derechos humanos y también nuestro compromiso aquí en Colombia. y bueno, básicamente jugar nuestra parte, aunque sea bastante pequeña, jugar nuestra parte en crear y en ayudar a crear una sociedad en la que los derechos humanos son una parte clave. Muchísimas gracias. Gracias.